Acaba de estrenar un nuevo tema junto a un admirado colega, ¿no? A Rubén Blades. Así es, Elba, tú platicaste con él sobre esto y mucho más. Veamos. Aún me sigo encontrando es el tema que Jean Marco lanzó el pasado viernes fusionando su estilo musical con Rubén Blades. Sucedió de una manera maravillosa porque estábamos produciendo el disco con Julio Reyes. Julio Reyes es quien produce todo este álbum. También terminamos de escribir la canción y escuchábamos la voz de Rubén. Obviamente contactar a Rubén fue el tema, ¿no? Así que me junté con Diego Torres, quien había trabajado con Rubén en una canción titulada Hoy es domingo, una canción preciosa. Le digo a Diego, ¿podrías escribirle a Rubén y preguntarle si le puedo escribir? Y sucedió. Tuve su email, le escribí, le envié la canción y lo demás es historia. Tener a Rubén en una canción como primer sencillo del álbum y sobre todo una canción que dice cosas muy importantes que titula Aún me sigo encontrando. Eso te quería preguntar, ¿es personal? ¿Aún te sigues encontrando? Sí, sí, por supuesto. En esta carrera yo creo que lo más difícil es reinventarte y no repetirte en la música. Y ese es un consejo que le doy a toda la gente nueva que empieza. Que tengan la tranquilidad y el valor de poder hacer lo que realmente le sale del corazón y no seguir tanto el rebaño, ¿sabes? Como compositor, Jean Marco goza de gran éxito con decenas de sus temas interpretados por las voces más populares de Latinoamérica y nos habló del reto más grande en ese aspecto. Yo creo que la parte más difícil es poder, primero, estar contento con la canción que hiciste. Segundo, poder, tu capacidad de síntesis, poder decir en tres o cuatro minutos una idea concreta de lo que quieres decir. Y segundo, que es el reto más importante, es el destino de la canción, que es las personas, que es la gente, que es el público. Es lo más complejo, pero cuando las canciones siempre encuentran su voz, las canciones siempre encuentran el camino y siempre encuentran su tiempo, su época. Aún sigo encontrándome, es el primero de varios sencillos que lanzará este año, los cuales están ligados a la gira que arranca el 9 de septiembre en Lima, Perú, para después llegar a nuestro país. En noviembre vamos a anunciar la gira por Estados Unidos, que son con 11 ciudades más o menos. Luego Ecuador, luego cerramos también en Perú. Y así, así, que venga más chamba, que venga trabajo, que lo más importante de un disco es tocarlo en vivo. ¡Ay, cuánto talento! Oye, esperámonos con otro muy talentoso también, con tan solo 19 años. Danny Locke se ha logrado conquistar el corazón de su público. Así es, aquí la plática que tuvimos con este versátil y talentoso chico.